Bueno, pues aquí tengo la paletita Así que vamos a abrirla juntos Primeras impresiones Y luego aplicarla Enseñándolas un poquito más de cerca Os voy a poner, voy a intentar buscar todas las imágenes que pueda Y os las estoy poniendo por este lado Para que veáis comparaciones Pero bueno, esta es la caja Y la verdad es que me parece muy bonita Porque tiene este holográfico que es súper bonito Luego si llegáis a, no sé si queréis apreciar Pero es una cosa muy, muy, muy clarita Pero llega a tener la cara de los ojos cerrados Y bueno, pues el nombre Uda Believe No tiene nada que ver Nude Nude Palette No sé si se aprecia La verdad es que es muy bonita que sea holográfica Bueno, esto está pues No sé si es chino, coreano No lo sé, pero bueno Ya lo que es esta parte Yo creo que es Ahora mismo no tengo la foto Pero obviamente como os he dicho Os tendréis ahí la foto Yo creo que es muy parecida Si no casi igual Salvo por estos detalles Que pone Nude aquí El nombre Pero es muy, muy parecida Y bueno, aquí exactamente igual De Nude Nude Palette Y en esta parte Está en inglés Los ingredientes y demás En... no sé si es árabe ¿Vale? No lo sé Pero bueno, es letra de ese tipo Y ahora vamos a abrirla La verdad que el nivel de detalle Es brutal Porque las paletas de Uda Beauty También llevan Este tipo de plastiquitos Y me parece Un punto positivo para ellos La verdad Espejo La verdad es que es un buen espejo Tiene un tamaño Medio Normalito Pero es un espejo bueno No de estos que dices No reflejan bien No En este caso refleja muy bien Y los colores Fantasía No los he probado Como podéis comprobar Pero es fantasía Bueno pues Vamos a empezar Con los cinco primeros Este es Bare Clear Play Fantasy Love Bite Wow No está mal Cinco siguientes Spain Kit Lace Daydream Tickle Excited Oh my goodness Este Este es un tono Muy parecido a mi piel Entonces Prácticamente no se ve Y este Que es un glitter Pensado Entonces bueno Pues no puede hacer mejor Swats del mundo Pero Pero ahí está Siguiente cinco Infatuated Que también es un glitter Kinky Concealer Secret Taste Y por último Round Charmed Y Teddy Que bonita es esta Bueno pues estos son los swats La verdad es que No me han decepcionado Esto es un poquito Pero bueno Este es un tono muy parecido a mí Y este tampoco se aleja Entonces realmente Pues tampoco puedo tenerlo Mucho en cuenta Pero Muy bien De momento Por lo menos los swats Bueno como habéis visto La verdad es que los swats Son bastante consistentes Así que lo único Que nos queda ya Es Probarla en los ojos Bueno pues voy a empezar Con la sombra De transición Y bueno pues Probar más colores Aunque la verdad que este No me va a hacer nada Voy a empezar con Ver Por todo el ojo Efectivamente pues Me ha hecho nadie menos Pero bueno A ver Tiene un cierto colorcillo Pero A mí no se me aprecia Nada Vale Ahora vamos a meterle ya Colorcillo Y Quien me conoce Sabe que amo estos colores No Pobita Me voy a ir con Este Que es Love Bite Y Una fantasía Y esto Voy a hacer Formar como un arquito Por aquí Hasta En interior Fallouts La verdad es que Enfocation Hay un poquito ahí Creo que estoy pensando En hacer algo Un momento Vale Me he puesto Una cosa de estas He reutilizado La mitad La otra mitad Me la pondré aquí Pero no es por Fallout Es para Simplemente Quiero que me marque Esta línea Vale Ahora voy a difuminar Esto Ahora voy a coger Un poquito De Spine Y Lo voy a traer Justo Debajo Que este Realmente Simplemente Me va a servir Un poco Como Hacer una Pequeña Transición Ahora Tick Click Probablemente Me estoy inventando La traducción Bueno Traducción No La pronunciación De más de uno Pero Lo voy a llevar Muy pegadito Aquí Voy a volver a Love Bite Y Que es el primer oscuro Que hemos usado Y quiero marcarme Aquí Como una Pequeña Yo voy a decir C Pero tiene forma De V La verdad Entonces O B Para otros países Porque aquí La B Baja Para la que es en otros países Para nosotros es V Entonces Bueno Para que me entendáis La B Baja O V Y lo voy a difuminar Todo muy bien La verdad Que se han difuminado Muy bien Todos No tenía ningún problema Como voy rondando En los mismos colores Pues tampoco es que Veamos una gran diferencia De tonos Pero Me gusta Ahora lo voy a limpiar Es la cuenca del ojo Que aunque no la ha tocado casi Quiero limpiarla totalmente Para poder Añadirle Ahí color Y que se vea Más intenso Entonces lo voy a hacer Con este corrector Que es un tono Bastante claro Y yo como lo hago Para que Bueno Si va de referencia Es ponerme aquí En la mano Cantidad Y entonces Ahora con una brocha De lengua de gato Por ejemplo Una Esta Esta me gusta más De estas que son así Planas Y entonces Con esto Formáis el circulito Así Yo como tengo El párpado así De estos que van como No es caído Es como Encapotado Creo que Que si no me dedico Lo que hago Es abrir el ojo Entonces como cierro Me marca Hasta donde tengo que llegar Porque si no A mi se me queda No feo Pero Se me quedarían como manchas Si no llego hasta la zona Donde Se me hace a mi Este cierre Entonces Como quiero que se vea bien El color Voy a meter el corrector Bastante aquí Así Y bueno Y ahora lo que hago Voy pues comprobando Como os he dicho Como os he dicho Perdón Lo que me forma A mi Mi ojo Y no voy a llegar Al final Porque esta parte La quiero oscura Ahora la oscureceremos Cuando hayamos puesto el color Ahora en la parte Interna Creo que va muy bien Este color Que es el Daydream Pero Para variar un poquito No sería muy bien Fantasy Pero para variar un poquito Y que no se vea Todo tan rosa Vamos a irnos con el dorado Y rosgo Entonces vamos a poner El crepe En la parte Exterior del ojo Y en la parte interior Charmed Da igual Con una brocha De lengua de gato Vamos aplicando el color Yo suelo usar una solo En una parte pongo un color Y luego cuando paso El siguiente En el otro Y ahora por el otro lado He cogido charmed Y esto es que me encantaba Parece que no la coge muy bien Vamos a darle Oportunidad No la coge Voy a probar con el dedo Con el dedo Si Y ahora Un truquito Para que se mezclen Los dos colores Con la misma brocha A mi me gusta Mezclar El que hemos puesto Primero Es decir Esta parte Lo vais mezclando Así Volvemos a mi primer color Love bite Y voy a volver a marcarme Un poquito aquí Porque como os he dicho Quería oscurecerlo Entonces ahora nos vamos a meter Más al interior Donde hemos puesto Sus colores Y me voy a ir A Tizzy Y aquí Si que me voy A meter En zona peligrosa Y ahora con El primer tono Que hemos usado Que ha sido Spanky Bueno el primer tono No ha sido Pero el primero Clarito Que ha hecho Alguna función Voy a difuminar Esta parte Que se une Bueno Pues me había quedado Sin batería Pero básicamente Os estaba diciendo Que ahora con ese color Vamos a difuminar Esta parte Que une Nuestro ojo Con La diamantina Y bueno se ha cortado Justo cuando lo estaba haciendo Y como que un delineado Perfectísimo Con Esto puesto Voy a hacer El El line Y ahora Voy a despegarmelo Para hacerme La parte de abajo Y me voy a hacer La parte de abajo Con un difuminado De estos Tres colores Vale Y con un Delineador Negro Ahora me voy a hacer El otro ojo Fuera de cámara Me añado Las pestañas postizas Y nos vemos Y bueno Este es El resultado Mi opinión Sobre esta paleta Es que la verdad Que está muy bien Sinceramente Obviamente No es mejor Que la original Pero está Muy bien Lo que habéis visto Pues no No puedo engañaros O sea Lo habéis visto Entonces Pues mejor Que la original No Pero si no Puedes Pagártela Porque vale Su dinerito Pues oye Está muy bien Así que bueno Por mi opinión Es esa Que os la recomiendo Y Que juguéis un poquito Con ella Porque Yo jugaré Obviamente Porque O sea Tiene cada color Que es fantasía Maravilla Pura Y hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que Todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Wapad Y que aquí Todos los domingos A partir de las 10 y media Bye Bye